Hay muchas páginas de monedas y códigos, pero hay solamente una combinación que te da toda la pata. Comprá tus monedas en IGPOUT con el código descuento SEBASFIFA. Toda la información más el tutorial de compra lo tenés en la descripción del video. ¡Suerte! ¿Qué tal amigos? Gracias por este nuevo play, nuevo video. Llega al canal hace mucho tiempo que tenía ganas de empezar a subir este video anunciando que de la mano de Infierno Rojo voy a estar un poquito representando a todos ustedes los que nos gustan los fichines, los juegos de fútbol y demás en relación a los jugadores de Independiente. Como primer video con la gente de Infierno Rojo hemos decidido lanzar un concurso de goles. Este concurso de goles no tiene banderas. Si te gusta PES, podés enviar tu gol en PES. Si te gusta FIFA, podés enviar tu gol en FIFA. Hay condiciones que debés cumplir para poder ser el ganador, por ejemplo, de una remerita así como la que estás viendo de Infierno Rojo o de más artículos de merchandising de su tienda. El gol sí o sí debe ser en calidad 720. El gol lo tenés que enviar por mail a la casilla de correo que está en la descripción del video. Tenés que enviar el link de YouTube, tu Twitter y tu Facebook. ¿Por qué? Porque si necesitamos ponernos en contacto ya sabemos a dónde tenemos que ir. Como dije, el gol tiene total libertad, pero hay condiciones que debemos cumplir. Tu gol debe ser sí o sí hecho con la camiseta de Independiente, tanto titular como suplente. Tu gol lo debe convertir un jugador que actualmente esté jugando en Independiente. Si jugás temporada normal tanto en FIFA como en PES no va a haber problema. Pero si jugás MyClub o jugás Ultimate Team, el gol lo tiene que convertir algún jugador actual de Independiente. Podés hacer la jugada con cualquier otro jugador, pero el gol lo tiene que convertir sí o sí un jugador de Independiente. Tené en cuenta algunos detalles de cuanto mejor sea, más elaborada sea la jugada, más complejo, más chances vas a tener de ganar. Pero atención porque hay un Comodín. El Comodín es un jugador muy representativo e Independiente. Que no veo la hora de que venga y empecemos a gritar sus goles nuevamente. El Kun Agüero, jugador que surgió en Independiente, es el Comodín, como dije. O sea, este jugador también va a contar al momento de poder convertir al gol. Lo que nos da un poquito más de facilidad al momento de tener que definir y meter la pelota dentro del arco. Como ya dije antes de la mano de Infierno Rojo, voy a estar generando contenido para ellos. También ese contenido lo van a poder estar viendo, por qué no, dentro del canal. Vamos a tratar de meternos en el mundo de los jugadores. Ver quién juega, quién no juega. Ver cómo reaccionan cuando se ven sus cartas, sus fichas. Ver cómo reaccionan con su parecido. O ver cómo reaccionan cuando no tienen nada que ver estos jugadores. Ver cómo juegan en las concentraciones. Quién es el que mejor juega, quién es el peor. Ver si algún jugador de la Reserva Independiente la mueve. Por qué no, me va a tener que enfrentar a mí. Y ustedes saben que yo no pierdo con mi mano. Muchachos, entonces, nada. Quiero, me gustaría que empecemos a generar de esta nueva sección en Infierno Rojo. Algo entre nosotros, algo en conjunto. Por eso, en la descripción del video me encantaría de todo corazón que dejen ideas. Mirá, Seba, me gustaría que hagas esto en Infierno Rojo con X jugador. Me gustaría que hagas esto con los juveniles. Me gustaría que hagas esto con la Reserva. Me gustaría que le muestres a determinado jugador esto o lo otro. ¿Por qué no un concurso de penales en FIFA? A ver cómo se la banca campaña. Porque campaña debajo de los tres palos, ataja. Pero, ¿cómo ataja campaña con la mano? No sé, te la tiro. Esta es alguna de las ideas que tengo en mi cabeza. Algunas de las ideas que se van a ir haciendo en la medida de lo posible, siempre que se pueda. Así que, nada. Esto ha sido todo. Recuerden, quiero en los comentarios sus ideas. Quiero ver qué surge a raíz de los comentarios. Y ir pudiendo generar contenido. Contenido que hoy por hoy no hay y se puede ir generando. Empezar a involucrarnos un poquito en el mundo de los jugadores relacionados a los videojuegos. Gente, no olviden participar del sorteo. En la descripción van a tener absolutamente toda la información y el link de la página de Infierno Rojo. A las que les recomiendo que visiten. Porque ahí van a tener una entrevista que realicé con la gente de Infierno Rojo. Explayando un poquitito más acerca de toda esta información. Y donde se van a ver muchas de las cosas que uno se puede ganar. Gente, estoy muy contento de poder... No sé, estoy contento. Estoy contento, estoy contento. Nos vemos en el próximo video. Espero sus comentarios, sus ideas. Voy a estar ahí leyendo y respondiendo. Nos vemos. Chau.